Si eres coach o profesional del desarrollo personal, del bienestar o el conocimiento, quizás se te haya pasado por la cabeza, si es que no lo estás haciendo ya, monetizar tu conocimiento. Así que en el vídeo de hoy quiero hablarte sobre este tema y compartir algunas reflexiones, además de algunas opciones que te pueden servir y cómo puedes comenzar a poner en marcha todo este sistema. Así que si te interesa este tema, ya sabes, quédate conmigo porque enseguida te lo cuento. Como profesional del conocimiento, ya seas coach, asesor, consultor, nutricionista, formador, entrenador, abogado, arquitecto, o sea lo que sea a lo que te dedicas, tu mayor activo es sin duda tu know-how o tu conocimiento. Probablemente has pasado media vida y sigues incluso haciéndolo, formándote, haciendo cursos, asistiendo a eventos, o a talleres, leyendo libros y absorbiendo en definitiva todo el conocimiento que otros han compartido para ser mejor profesional y ayudar mejor a tus clientes. Esto significa que doy por hecho que tienes una cantidad de conocimiento que posiblemente estás desaprovechando o al cual no le estás sacando todo el partido que podrías sacarle. Estoy haciendo este vídeo basándome sobre todo en mi propia experiencia, ya que yo, como quizás sea tu caso o deseas que sea así, vivo muy bien de mi conocimiento, el cual monetizo por varias vías, las cuales nombraré a continuación y que sería bueno que tomases nota para poder implementarlo tú también en tu negocio actual o en el futuro negocio que tengas previsto montar. Básicamente las vías al revés de las cuales puedes comenzar a monetizar tu conocimiento son primero ofreciendo tus servicios, algo que si comienzas es la vía más rápida para obtener ingresos pues normalmente no se necesita crear nada previamente, sino que vendes al final tu tiempo. No obstante, este tema podríamos desarrollarlo un poco más ya que existen servicios que pueden considerarse algo así como mixtos y que dejaré para otro día para no extenderme con este vídeo. Otra vía para monetizar tu conocimiento son los infoproductos, seguro que has oído hablar de ellos. Se trata de ebooks, guías, plantillas, manuales, cursos online o lo que se te ocurra que pueda venderse a través de algún sistema de ventas a poder ser automatizado. Obviamente podrías monetizar tu conocimiento también a través de talleres, charlas o eventos presenciales, aunque la inversión y la organización pueden resultar normalmente más compleja que si se trata de un evento o taller que se desarrolle en el mundo digital. Creo que cualquier profesional que disponga de un conocimiento que pueda ayudar a mejorar las vidas o los negocios de otras personas tiene, por decirlo de alguna manera, la obligación moral de compartirlo con el mundo y, por supuesto, de ser retribuido por ello de manera que todas las partes ganen. Y te preguntarás, ¿pero por dónde comienzo, Mónica? ¿Cómo pongo en marcha todo esto? Pues bien, yo te diría que diseñando tu propio hogar virtual donde puedas centralizar todo lo que eres y todo lo que haces y, en base a mi experiencia, sosteniéndolo todo bajo el paraguas de tu propia marca personal y creando poco a poco todos los vehículos necesarios que te sirvan para distribuir de manera efectiva tu conocimiento para que llegue al máximo número de personas siguiendo estrategias de marketing y de ventas que te acerquen a ese objetivo. Debes tener en cuenta que Internet es actualmente el mayor escaparate que puedes tener a día de hoy y que a través de tu plataforma y tu negocio digital vas a poder monetizar tu conocimiento de una manera sólida, consistente y coherente. Si tienes el principal activo, que obviamente es tu conocimiento, monetizarlo solo va a ser cuestión de ponerse a trabajar en ello y así lograrlo, siguiendo determinados pasos. Espero que este vídeo te haya gustado y te haya animado a ponerte en acción cuanto antes para monetizar todo tu conocimiento como profesional, que seguro que es muchísimo. Si te ha gustado el vídeo, recuerda darle al like, darle a la manita con el dedito hacia arriba, compartir el vídeo, suscribirte a mi canal y darle a la campanita para que te llegue una notificación cada vez que suba algún vídeo nuevo. Y por supuesto no te olvides de visitar mi web, monicamoyano.com, que es mi hogar virtual, donde puedes saber más de mí y donde vas a encontrar muchos más contenidos y recursos que te servirán tanto si estás en fase inicial de tu negocio o si todavía no has comenzado, como si llevas un tiempo y quieres impulsarlo y llevarlo a otro nivel. Así que con esto finalizamos. Mil gracias por estar aquí una semana más y nos vemos en el próximo vídeo.